Buenas tardes, gracias a todos por su presencia en este seminario virtual. Mi nombre es Noemi Quintana, soy especialista de inteligencia de mercado para la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. El día de hoy vamos a ver algunas tendencias de mercado importantes, macrotendencias y megatendencias que impactan en el mundo y vamos también a ver el efecto de estas fuerzas y estas megatendencias en los diferentes sectores de exportación. Les voy a comentar también dónde es que ustedes pueden encontrar de manera gratuita estas tendencias, que vendría a ser la parte de herramientas de inteligencia comercial. Entiendo que la semana pasada tuvimos un primer seminario donde vimos algunas herramientas de inteligencia comercial y quedó pendiente ver esta parte de tendencias. Entonces, a diferencia de las herramientas de la semana pasada que eran en su mayoría de pago, las tendencias de mercado son en su mayoría información gratuita. Entonces, lo único que nosotros tenemos que saber son son el nombre de las bases de datos en donde podemos buscarlas. Lo único que nos estarían pidiendo es el registro de nuestros datos para poder enviarnos los reportes. Lo que vamos a revisar es un compilado de dos reportes de tendencias, pero también les voy a dejar los links de cada uno de estos reportes para que ustedes puedan chequear qué información importante pueden encontrar. Entonces, empecemos primero entendiendo qué es una tendencia, qué es una mega tendencia, qué es una fuerza en el mundo, ¿no? Y cómo es que esto finalmente impacta, ¿no? Para empezar, una mega tendencia o una macro tendencia, ¿no? Se caracteriza por ser una tendencia pero que tiene un largo periodo de vida. Estamos hablando de 10 años aproximadamente, ¿no? Son movimientos que van a durar un montón y movimientos a nivel global, ¿no? Por ejemplo, algo que ya venimos viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? El cuidado de la salud. Es una de las grandes megatendencias que se han venido desarrollando, ¿no? El mayor cuidado que tiene el ser humano por su propia salud y que incluso esta megatendencia se ha visto mucha, mucha más arraigada con la pandemia que hemos tenido, ¿no? Las megatendencias van a tener, van a afectar profundamente el comportamiento del ser humano y obviamente, pues, el consumo, van a afectar la economía, van a afectar la tecnología, van a afectar el medio ambiente, ¿no? Afecta básicamente el futuro de los negocios, ¿no? Es el futuro de todo lo que nos rodea. Las megatendencias, ¿de dónde salen? Es importante saber de dónde vienen, por qué es que se crean o quién las inventa, ¿no? Entonces, las megatendencias vienen o se originan de los cambios económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales que vive el mundo, ¿no? Estas fuerzas poderosas y transformadoras que cambian la economía global, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, pues, el cambio climático, el cambio climático, ¿no? Es una de las fuerzas, ¿no? Que está cambiando ya nuestro comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento y nuestra forma de consumo. Entonces, el cambio climático no es algo que va a pasar, que es algo que sucede en uno o dos años o tres años, ¿no? Si no es algo a largo plazo. Entonces, por eso es que se considera una megatendencia, ¿no? Porque es una fuerza que sucede en un horizonte de tiempo bastante largo. Entonces, estas megatendencias, ¿no? Cambian la economía, los negocios y la sociedad. Otra megatendencia importante tenemos, por ejemplo, los conflictos, ¿no? Que hay entre los diferentes, entre las diferentes potencias mundiales, ¿no? También nos afectan. Obviamente, estas megatendencias tienen impactos, ¿no? No solo en la forma en cómo nosotros vivimos, sino en cómo gastamos el dinero. Hace un momento, yo les decía, les comentaba, cómo el cambio climático es lo que estamos ya experimentando a lo largo de estos años, ¿no? Como vemos cómo el clima está empezando a cambiar y eso está cambiando la forma en que vivimos, pero también la manera en cómo gastamos el dinero. Nuestra ropa está cambiando. De repente ahora estamos pensando en comprar un ventilador, ¿no? De repente un aire acondicionado, ¿no? Entonces, ya nuestras costumbres, ¿no? Y la manera en cómo nosotros decidimos gastar el dinero cambia, ¿no? Y eso también hace que cambien las políticas gubernamentales y las estrategias corporativas de las empresas. Entonces, una megatendencia, ¿por qué es importante conocer estas megatendencias? Porque van a dictar cuál va a ser el estilo de vida del consumidor, ¿no? Una megatendencia de estilo saludable, por ejemplo, que nos va a decir que en el futuro, bueno, o ya lo estamos viendo, ya ni siquiera es en el futuro, las personas van a preferir alimentos mucho más saludables, ¿no? Van a chequear, por ejemplo, que no tengan de repente muchos pesticidas, de repente que no haya muchos colorantes, van a de repente priorizar alimentos que sean, que no tengan mucho aditivos, ¿no? Entonces, esta megatendencia van a dictar el estilo de vida del consumidor, ¿no? La manera como compramos, cómo trabajamos, la forma en cómo vivimos, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Esta megatendencia va a reflejar los cambios sociales, culturales y económicos. Entonces, ¿no? Para ir recapitulando y entendiendo de dónde vienen las megatendencias antes de conocerlas. Las megatendencias nacen a partir de estos cambios económicos, los grandes cambios globales en el mundo. Ojo, una megatendencia es global, hablamos de algo que sucede a nivel mundial, así como la pandemia cambia toda la configuración del mundo entero, una megatendencia cambia al mundo entero, ¿no? Algo que, por ejemplo, una gran crisis económica a nivel global podría calificar como una gran macrotendencia o una megatendencia. Entonces, un cambio social, un cambio cultural y un cambio económico. ¿Cuál es la diferencia con una tendencia? Una tendencia es a menor plazo. Si una macrotendencia estamos hablando de un horizonte de 10, 15 años más o menos, una tendencia, el horizonte de tiempo es de 2 a 5 años, es mucho más pequeño, ¿no? ¿Y qué viene después de una tendencia? Una moda, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta a veces. Moda, por ejemplo, puede ser algo que solamente lo vas a usar, está de moda, no sé, pues el color verde durante un año. O puede ser que la tendencia sea el cuidado de la piel. Eso no va a ser solamente de unos meses, ni de un año, ¿no? Va a tomar más tiempo, ¿no? Y esta tendencia, el cuidado de la piel, obviamente, ¿de dónde viene? De la macrotendencia, de el cuidado de la salud en general. Entonces, una tendencia es un fenómeno que muestra un comportamiento determinado, ¿no? El cual se puede asumir que va a continuar en el futuro, ¿no? Entonces, y es un fenómeno que obviamente dura menos en una mega tendencia. Entonces, ¿cómo se estructura? Acá tenemos las fuerzas medioambientales, ¿no? Tenemos fuerzas sociales, tecnológicas, económicas, y cada una de estas fuerzas medioambientales, tecnológicas, origina una mega tendencia. Y cada una de estas mega tendencias origina una tendencia de consumo. Y cada una de estas tendencias de consumo impacta específicamente en un sector del comercio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como un mapa, un mapa que nosotros debemos seguir, ¿no? Entonces, a veces es importante, oye, ¿por qué la gente está de repente consumiendo más arándanos? Eso tiene una razón, en una tendencia, esa tendencia va hacia una mega tendencia y va también hacia una fuerza que ha cambiado, ¿no? Entonces, para poder nosotros tratar de determinar cuál podría ser una siguiente tendencia, o tratar de adelantarnos, o entrenar un poco el ojo y nuestra intuición, ¿no? Para determinar cuáles podrían ser las tendencias de consumo. Es importante comprender cómo funciona, ¿no? Cuál es la estructura y de dónde viene, ¿no? De dónde es que sucede. Por ejemplo, que hay algunas tendencias de consumo, algunas de las que hemos visto y que ya se están dando aquí. Por ejemplo, el tema de empoderamiento, que ya lo vemos, ¿no? Esto de dónde viene. ¿De dónde viene el empoderamiento, el activismo, el espíritu emprendedor, el empoderamiento femenino, ¿no? ¿A qué responde esta tendencia, no? Responde a que la estructura familiar ha cambiado con el paso de los años. Por ejemplo, tenemos otra tendencia, ¿no? Vida balanceada, ¿no? Vida balanceada también responde a qué? A un cuidado de la salud, ¿no? Por ejemplo, vidas virtuales, también una tendencia de consumo. ¿A qué responde esta tendencia, no? A un mayor desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, tenemos que ir observando esas tendencias para ir comprendiendo de dónde vienen, ¿no? También podemos hacer el ejercicio de manera inversa, ¿no? Ver qué cosas está cambiando en el mundo para tratar nosotros de predecir qué es lo que viene como siguiente evento, ¿no? Aquí, esto lo vamos a revisar al final, pero aquí hay algunas bases de datos. Y vamos a revisarlo al final uno por uno, pero les voy mencionando. Acá hay algunas bases de datos donde las tendencias están, son gratuitas. Euromonitor, una agencia de investigación de mercado mundial, ¿no? Tiene tendencias, por ejemplo, Mintel, tiene tendencias al 2030, en el día de hoy va a ser casi megatendencias, ¿no? Estamos en el 2023, ya está casi como una megatendencia, ¿no? Tenemos, Mintel, por ejemplo, es bastante orientada hacia el consumo, tendencias de consumo de consumidor, tendencias de alimentos, si queremos de repente algo más sobre el mercado peruano o cómo afecta esto a Perú específicamente, les recomendaría visitar la página del CEPLAN, del Centro Nacional de Alimento Estratégico. Aquí también tenemos tendencias al 2030, tanto para Perú como para regiones. Es importante porque hay regiones donde ya hay una perspectiva a futuro de qué es lo que podría pasar en el 2030 con determinada región, ¿no? Entonces, es importante conocerlo, ¿no? Si es que nos interesaría desarrollar un negocio, un emprendimiento o una importación o exportación a ciertos mercados. Tenemos, para el caso de los textiles, BWGCN es una base de datos que está especializada en lo que es moda y tiene tendencias de consumo de moda. KPMG también tiene tendencias al 2030, si ustedes ven, varias de estas bases nos hablan de tendencias al 2030 porque son cosas que se espera que sucedan o que ya están sucediendo y se espera que sigan sucediendo, ¿no? Espera que sigan sucediendo. Entonces, esto lo vamos a ver después. Igual, en la presentación que ustedes van a recibir, aquí están los links, ¿no? Cuando ustedes reciben el PDF, estos son los links, ¿no? Y van a poder entrar. Perdón. En cada una de ellas, estas son gratuitas, ojo, todas son gratuitas. Lo único que tienen que hacer es registrarse, nada más, ¿no? Poner su nombre, su apellido, su correo, y van a poder recibir los reportes de tendencias. Me parece que la única que está en inglés es BWGCN, en las demás les he buscado tendencias en español. Van a darse cuenta cuando ustedes revisen estos documentos que muchas tendencias se parecen. Muchas tendencias son las mismas, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de las mismas fuerzas, de las mismas megatendencias, ¿no? Y de hecho, lo que vamos a hoy día, lo que vamos a conversar hoy día en un momento, ¿no? Es un compendio de diferentes tendencias que yo he podido recopilar, tanto de estos informes como de otros, ¿no? Ahora, si les interesa también más el tema de tendencias, también podríamos buscar específicamente por cada año, cada una de estas bases de datos, bueno, específicamente Euromonitor, Mintel, WGCN, esos tres, sacan reportes específicamente para el año 2023. Entonces, podríamos, incluso por sectores, Euromonitor, Mintel, sacan por sectores. Entonces, sí, es importante revisarlas, ¿no? Para tener una idea de qué está sucediendo con el mundo y qué se espera que suceda en un futuro, ¿no? De hecho, por ejemplo, si nosotros revisamos documentos de tendencias, un documento de hace 10 años, también podríamos, de repente, encontrar que se hablaba del peligro o el riesgo de una posible pandemia, ¿no? Algo que parecía muy poco probable, pero que llegó a suceder. Entonces, si nosotros revisáramos también estos documentos, probable que encontráramos cosas que, digamos, pues, esto es muy poco probable que suceda, ¿no? Sin embargo, está evaluado como un posible riesgo. Es importante conocerlo. Bueno, entonces, les había comentado, ¿no?, que las megatendencias responden a fuerzas, ¿no?, a fuerzas, a cambios, ¿no? El primer gran cambio que hay en el mundo es el cambio demográfico. Entonces, nosotros ya lo estamos viendo, ¿no? Hay un cambio a nivel de las personas, ¿no? La estructura del mundo está cambiando. Entonces, el primer gran cambio es el cambio demográfico. ¿Este cambio demográfico qué implica? ¿El cambio demográfico qué ocasiona? Esto lo vamos a ver acá. Lo primero es que hay un incremento de la población mundial. Entonces, cada día somos más. Cada día somos más. ¿Y por qué somos más? Bueno, podría ser porque hay un incremento de la esperanza de vida al nacer. Entonces, obviamente antes, ¿no? Al no haber un gran desarrollo tecnológico de la salud, bueno, había una mayor mortalidad. La edad, ahora hay muchas más personas que sobreviven, que tienen la posibilidad de curarse. Obviamente hay un incremento de la población mundial, hay un incremento de la esperanza de vida al nacer. ¿Qué más sucede? Sin embargo, hay un retraso en la edad para tener hijos. Hay un retraso en la edad para tener hijos. Y eso también ya lo estamos viendo, sobre todo, esto se ve en mercados europeos. La edad para tener hijos ha ido en aumento, ¿no? Antes de repente tendríamos edades entre los 20, 25, hasta los 30, pero ahora ya hay países europeos en que esa edad está rondando casi los 35 años. Ahora, si bien en países latinoamericanos o en la zona de repente latinoamericana, es un fenómeno que recién está empezando a darse, ¿no? Las zonas latinoamericanas, incluso las africanas, siempre han tenido, en cuanto a la edad para tener hijos, ha sido un poco más, las mujeres lo han tenido mucho más jóvenes, ¿no? Sin embargo, ¿no? Con el ingreso al mercado laboral de la mujer y el mayor nivel educativo, ya el retraso en la edad de tener hijos es una tendencia que se está empezando a ver acá en Latinoamérica, ¿no? Y ya lo estamos viendo porque ya hay un montón de, a mejor dicho, han aumentado los centros de congelamiento de óvulos, que antes de repente en el país era muy raro ver, no existían. Ahora ya existen. Y hay varios, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos cambios en la estructura etaria de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que al incrementarse la población mundial, al vivir, incrementarse la esperanza de vida al nacer, al vivir cada vez más, obviamente envejecemos, envejecemos más, somos cada vez mayores, ¿no? Y tenemos ahora la posibilidad de curarnos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vivimos mucho más tiempo. Entonces, esto también nuevamente se ve en países europeos. Hay países europeos donde la tasa de personas mayores está superando la tasa de los jóvenes. Entonces, son países donde la población adulta mayor es bastante alta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente los servicios que la población adulta mayor requiere van a ser diferentes a los servicios que requieran los jóvenes. Los alimentos que requieran, la ropa que requieran, el tipo de entretenimiento que requieran, va a ser diferente. El consumo va a ser diferente. Pero no solo eso. Eso también acarrea ciertos problemas. Como, por ejemplo, la pensión de jubilación. Entonces, son menos jóvenes que van a tener que trabajar más para mantener a una mayor cantidad de población adulta mayor. Y eso también va a originar, pues, ¿no? Ciertas dificultades. ¿Qué más tenemos acá? El incremento de la urbanización, que también ya lo estamos viendo, ¿no? La mayoría, una gran, gran mayoría, viven en ciudades. Viven en grandes ciudades. Ya en Lima, pues, ¿no? En la Lima tradicional nosotros veíamos casas. Y ahora, pues, en esta generación, al menos la generación boomer, que ahorita está en los 60, 50, 60, hasta 70 años, tenía una casa. Ahora estamos hablando de millennials, y que no pueden acceder a una casa porque es cara, ¿no? Y acceden a departamentos. Entonces, obviamente en grandes ciudades, ¿no? Entonces, estos son los principales cambios. Obviamente, el acceder, pues, ¿no? A un departamento va a requerir, va a impactar, por ejemplo, en todo lo que es sector manufacturas. Las necesidades que van a tener al momento de construir, en cuanto a materiales de construcción y acabados, van a ser diferentes. Entonces, aquí ya, estos cambios demográficos, si estamos, que ya estamos conversando, van a originar ciertas tendencias. Este incremento de la población mundial origina tendencias. El incremento de la esperanza al nacer también va a originar tendencias, ¿no? Son sucesos, ¿no? Son fuerzas que están sucediendo, que luego van a impactar en los diferentes sectores. El segundo gran cambio son los cambios socioeconómicos. Y en los cambios socioeconómicos, lo primero que se está observando es que hay un incremento de clases medias. Obviamente, esto no es a nivel mundial, pero en muchos países se observa esto, el incremento de las clases medias. También hay una mayor presencia. Ah, ¿y qué quiere, por ejemplo, qué implica un mayor incremento de las clases medias? Obviamente, esto implica que hay un mayor presupuesto de gasto, hay un incremento de gasto, ¿no? Obviamente, al haber más familias de clase media, hay una mayor disponibilidad para gastar. ¿Para gastar en qué? En alimentos, para gastar en ropa, para gastar en entretenimiento, para gastar en educación, para gastar en servicios. Entonces, eso también nos abre una puerta, una rueda de posibilidades y de tendencias que podríamos aprovechar. Luego tenemos la mayor presencia de los países emergentes en la economía mundial, ¿no? Países emergentes se refiere, ya no a los países tradicionales, como eran, pues, o a las grandes economías tradicionales, como son, pues, China, o Estados Unidos, o Rusia, ¿no? Sino a países, de repente, con economías más pequeñas, pero mucho más estables. Estamos hablando ahí de economías, por ejemplo, en desarrollo. India, por ejemplo. O Sudáfrica, también, ¿no? Antes, por ejemplo, hasta hace unos años, China, pues, no era como la fábrica mundial, ¿no? Como si uno quería, de repente, fabricar algo de manera muy barata, con mano de obra barata, iba a China. Pero ya la tendencia nos dice de que, de acá a unos años, los mayores centros de producción no van a estar en China, sino en India o en Sudáfrica, o en África, en realidad, ¿no? ¿Por qué también? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué, conversando, bueno, recordando lo que hemos dicho acerca de los cambios demográficos, los países europeos son los países que van a envejecer mucho más rápido, van a necesitar jóvenes que puedan, de repente, determinar, hacer cierto tipo de trabajos, ¿no? Que no van a poder ser los adultos mayores. Entonces, la fuerza laboral va a cambiar. ¿Dónde van a estar concentrados la mayor cantidad de jóvenes en el mundo? En India y en África. Por lo tanto, van a convertir, es probable que, de acá a unos 20 o 30 años, se conviertan en los nuevos centros de producción mundial. de estos países. ¿Por qué? Porque van a empezar a desarrollar, van a tener mano de obra, joven, para trabajar. Lo que no va a tener Europa. ¿Qué pasa en Latinoamérica, por ejemplo? En Latinoamérica, el país que envejece más rápido es Chile. Y es uno de los países más parecidos a la realidad europea, ¿no? Entonces, de acá también a unos años, los requerimientos en cuanto a servicios y consumos de este país van a cambiar. Bueno, entonces, les comentaba también de la mayor presencia de los países emergentes, economías pequeñas, pero más estables, que van a ir creciendo y que están fortaleciendo el crecimiento mundial. Hay un mayor desarrollo de cadenas de valor. Ya no toda la producción se va a centrar en un solo país. Y esto, por ejemplo, se ha visto ahora en la pandemia, ¿no? Casi todo se fabricaba en China. Y cuando sucedió las restricciones por el COVID en China, muchas de las cadenas logísticas se vieron interrumpidas. Y de pronto ya no se podría fabricar porque ya China estaba cerrada. La fábrica cerró, no se podía transportar, no había contenedores. Y los países tuvieron que buscar centros de producción mucho más cercanos, ¿no? Esto obviamente ha propiciado el desarrollo de cadenas de valor. ¿Qué más tenemos? Incremento en la demanda de alimentos. Esto es, bueno, consecuencia, ¿no? Obviamente, si nosotros somos más, si hay un incremento de la población, es obvio que va a haber un incremento en la demanda de alimentos. Algo interesante que vamos a ver más adelante es qué clase de alimentos se van a incrementar, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos se van a incrementar? Y algo que también deberíamos empezar a ir pensando es ¿va a alcanzar el alimento para todos? ¿O vamos a tener que, o sea, el mundo está en la capacidad de producir alimento para todos? ¿Habrán verduras para todos? ¿Habrán proteína animal para todos? ¿O qué va a suceder? ¿Cómo me preparo para esto? Y luego tenemos la creciente transformación de las estructuras familiares, ¿no? Ya sabemos que la familia tradicional es papá, mamá y hijos, ¿no? Sin embargo, ya en los últimos 20 años, esta estructura familiar ha cambiado, ¿no? Hemos visto muchas veces a la madre como cabeza de hogar. De hecho, según el último estudio de COMEX, la mayor cantidad de pymes, mi pymes en el Perú, está liderada por mujeres que son a la vez jefas de hogar. Entonces, ya estamos hablando de una estructura familiar diferente. Ya no hay un hombre como cabeza de familia, sino muchas veces la mujer que ejerce un rol de padre y madre y a la vez es cabeza de familia. También puede suceder lo contrario, ¿no? A raíz del incremento de los divorcios, ¿no? Puede ser también que sea el hombre el que ejerza el rol de padre y madre, ¿no? Y bueno, a lo que me refiero es que esta estructura tradicional cambia. ¿Qué más está cambiando en el mundo de la tecnología? Y eso también lo hemos visto, hemos visto el cambio acelerado que hemos tenido en los últimos tres años, ¿no? Si bien, por ejemplo, hasta hace tres años, los pagos móviles en el Perú, pues, estaban, eran en un estadio bastante incipiente. Todo lo que era deliv, el servicio de delivery en el Perú ha estado en estado incipiente. A raíz de la pandemia, ¿no? Todo ha tenido que desarrollarse de manera muy rápida. Si bien en otros países, los pagos móviles, los servicios de delivery, la educación virtual, ya eran tendencias que se venían desarrollando en nuestro país, era algo que recién empezaba, que no se veía mucho, no estábamos acostumbrados, sabíamos que existía, pero aquí no se usaba, no sucedía, ¿no? Pero con la pandemia, pues, todos hemos tenido que adoptar este tipo de tecnologías. Entonces, lo primero es el incremento de la interconectividad a través del Internet de las Cosas. ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes han escuchado este término de Internet de las Cosas. Acá hablamos, por ejemplo, de BlockChange. Acá hablamos de que ahora casi todos los dispositivos están interconectados. Vivimos prácticamente en una red, ¿no? Además, tenemos la automatización del trabajo. No sé si ustedes han escuchado ya del chat GPT, que prácticamente te puede hacer traducciones en línea, te puede redactar ensayos. Cada vez los trabajos son más automatizados, ya no tan dependientes de personas. Luego tenemos el incremento del acceso a la salud por el uso de la tecnología. También, antes no existían, bueno, no eran muy comunes en el país las consultas virtuales. Ahora sí, ahora ya existen. Hay muchas clínicas, tanto para medicina como para psicología o psiquiatría, ¿no? Que brindan el servicio de atención médica virtual. Y, finalmente, el incremento del acceso a la educación por el uso de la tecnología también, ¿no? De hecho, bueno, hace tres años los miércoles del exportador eran presenciales, ¿no? Y ahora estamos, pues, en un formato virtual. Y, bueno, tenemos también la ciberseguridad. Tenemos la ciberseguridad. Con el incremento de los pagos móviles, la ciberseguridad, pues, ¿no?, ha sido un tema que se ha incrementado. Y, obviamente, pues, al aumentarse las transacciones financieras, esto es un tema que ha venido, pues, desarrollándose, ¿no? Antes era muy difícil, pues, o no se había desarrollado mucho este tema de ciberseguridad en los pagos, ¿no? Ahora, con tantos pagos móviles, con tantas transferencias, ¿no?, ya es un tema que es preocupante, ¿no? Listo. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que son tendencias por cada sector. Vamos a explorar, básicamente, tres sectores, tres sectores importantes, que son alimentos, textil y manufacturas. Entonces, ya hemos venido conversando, ¿no?, sobre las fuerzas que mueven las megatendencias, las grandes megatendencias, ¿no? Hemos visto que hay cambios demográficos, hemos visto que la estructura de la población va a cambiar, hemos visto que hay cambios, bueno, no lo he puesto en la presentación, pero hay un cambio climático, hemos visto que cambian los hábitos de consumo, ¿no? Pero, finalmente, lo que nos preguntamos es, ¿y esto cómo impacta en los productos? Entonces, ahora vamos a conversar un poco más sobre esto. Lo primero que vamos a ver son los alimentos. Entonces, lo primero es un sistema alimentario sostenible. La sostenibilidad viene por la preocupación por el problema medioambiental que tenemos, también por el cuidado de la salud. Entonces, tenemos ya, ya se está exigiendo marcos normativos para acelerar y ampliar los métodos de producción de alimentos sostenibles. Entonces, obviamente, los alimentos del futuro van a requerir muchas más certificaciones, específicamente más para el mercado europeo. Les había comentado también que hay un mayor incremento de la población mundial y va a haber, obviamente, una mayor demanda de alimentos. Y que habría que empezar a pensar si esto va a ser suficiente, ¿no? Si la capacidad de producción del mundo va a ser suficiente para alimentar a todos. Frente a esto, surge la tendencia a productos alternativos a la carne. Y ya la Comisión Europea reconoce el papel de una dieta más vegetal, con menos carne roja y procesada, y más frutas y verduras. Eso también viene de la mano con la tendencia saludable, ¿no? El hecho de que el ser humano no prefiera alimentarse con más vegetales y tiendan a hacer, de repente, muchos alimentos mucho más naturales en lugar de carnes. Luego también tenemos la tendencia de nutrición selectiva, que está muy, muy enlazada con la de la preferencia, ¿no? Y el cuidado por la alimentación. Y aquí también ya empiezan a darse ciertos marcos regulatorios, sobre todo de supermercados, escuelas y gobiernos que introducirán iniciativas y políticas sanitarias locales basadas en las necesidades y costumbres dietéticas locales. Hace poco, por ejemplo, vimos un caso de alimentos con pesticidas en algunos supermercados, y estos alimentos con pesticidas eran pesticidas que han sido prohibidos en otros países. Entonces, cada país ya va a empezar a endurecer un poco más sus requisitos, ¿no? Sobre todo sus requisitos sanitarios, ¿no? Y haciéndolo cada vez más local, ¿no? Vamos a empezar a ser mucho más selectivos con lo que comemos. Porque sabemos que podemos enfermarlo muy fácilmente, ¿no? Lo otro, la otra tendencia importante en cuanto a alimentos es los biomateriales, el empacado de los alimentos, ¿no? Y los biomateriales llegan para quedarse. Ya hemos visto que hace unos años ya nos entregan bolsas en los supermercados, ahora tienes que llevar tu bolsa, o tienes que comprar una bolsa, ¿no? Esto se hace para reducir el consumo de plásticos, ¿no? Entonces ya estamos nosotros en la tendencia de la eliminación de envases de un solo uso. Ya es algo que está, es irreversible. Entonces, ¿en dónde vamos a llevar nuestras cosas? ¿Esto qué implica? Implica el desarrollo de alternativas y de envases biodegradables y orgánicos, ¿no? Es la oportunidad, ¿no? Ustedes deben haber visto también en algún supermercado envases de cartón o envases biodegradables, que no contaminen el medio ambiente. De hecho, la preocupación por el cuidado del medio ambiente, por no contaminar, también es algo que lo estamos sintiendo todos, ¿no? Y sobre todo, también, pues, uno empieza a pensar, bueno, este es un plástico, ¿qué químicos contendrá el plástico? Este plástico va a estar en contacto con mis alimentos, ¿no? Luego tenemos la digitalización de la cadena alimentaria y, básicamente, bueno, eso es en concordancia con las nuevas tecnologías que existen y se hace para evitar el desperdicio, ¿no? A la vez que se genera un impacto social positivo. Para el caso de textil, en línea también con lo que es la sostenibilidad, hay un mayor aumento de la demanda de textiles y tejidos orgánicos, sobre todo aquí en mercados europeos de mayores, de altos ingresos, ¿no? La demanda de ropa orgánica aumenta, ¿no? Ya que cada vez más consumidores se preocupan por el medio ambiente, ya uno empieza a preguntarse, no solamente por el precio de la ropa, sino por ¿quién hace mi ropa? ¿Bajo qué condiciones se hizo esta ropa? ¿La persona que hizo esta ropa, este polo, recibió un trato justo, recibió un pago justo? ¿Esto es desorgánico? ¿Qué porcentaje de algodón tiene? Más allá de la calidad y el precio, ya existen otras preocupaciones. La empresa, ¿no? Que desarrolló, que hizo este polo, ¿cuál es la reputación? ¿Es una buena empresa? ¿Es una empresa que contamina? ¿Es una empresa que trata a sus empleados, que los trata bien? ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es la imagen de la empresa? Lo otro que también es importante es el uso de tejidos tecnológicos. Acá también viene, esto es a consecuencia de los cambios tecnológicos y el desarrollo de la tecnología. Ya empezamos a mezclar textiles inteligentes, hablamos de textiles inteligentes, ¿no? ¿De qué quiere decir textiles inteligentes? Textiles con filtros UV, antibacterianos, repelentes y biodegradables y se utilizan en todo tipo de estudios. Sobre todo, por ejemplo, esto se ha tenido bastante desarrollo para pandemia, por ejemplo, textiles en los cuales son impermeables, ¿no? O textiles de repente para que no te quemes tan fácilmente con filtro UV o que no se mojen tan fácilmente también. Otros que sean antibacteriales, que no sean tan contaminables. Entonces, ya se está desarrollando este tipo de textiles inteligentes. Acá en el Perú me parece que hay una o dos empresas que ya están trabajando con esto, hay una empresa de medias que fabrica ya este tipo de productos para el mercado europeo. Luego tenemos moda circular y sostenible y esto ya lo estamos viendo a partir de este año, ¿no? Quiere decir, los materiales usados y los textiles que sobran, los remanentes cobran una vida cambiando la estética de la reparación. ¿Qué va a pasar? La gente va a empezar a reparar su ropa, la gente va a empezar a comprar cosas que le duren, cosas, ya no el fast fashion, el polo que tú usas una vez y no lo usas más o que te duró unos meses, sino vas a tener la preferencia de comprar prendas que duren más, mucho más tiempo, por lo tanto, prendas que sean de calidad. No sé si ustedes han visto ya en Saga que ya tienen un esquema de second hand que es el siguiente punto, ¿no? Que tú llevas tu ropa usada hasta por la ropa usada que tú llevas te dan cierta cantidad de puntos y con esos puntos tú puedes canjear ropa ahí mismo en el outlet de Saga. Entonces, ya se están estableciendo mercados de second hand aquí en Perú es reciente, pero en otros países ya funciona desde hace mucho tiempo. De hecho, es un mercado que está en crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque se habla mucho de la circularidad. Ya no el dar y votar, sino el, oye, ¿cómo puedo volver a darle a uso a esto? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el uso? Luego tenemos el uso de nuevas materias. materias primas y su potencial, Nuevas fibras de alto rendimiento, polímeros, carbono, nuevas mezclas. Y aquí es importante mencionar, por ejemplo, las mezclas nuevas que existen. Por ejemplo, ya no hablamos solamente de fibras como el algodón, la alpaca, sino también, no sé si ustedes han podido leer acerca, Se habla de cuero vegano, se habla de miocel, que es una fibra que se saca a partir de los hongos, se habla también del cuero que se puede, o un tipo de cuero que se puede obtener a través de la piña, ya a diferentes fibras vegetales, o de las diferentes mezclas que yo puedo obtener también, ¿no? Luego tenemos para manufacturas, bueno, hay un mayor protagonismo industrial del Internet de las Cosas, ya les había comentado, todas las máquinas prácticamente ahora van a estar, están ya interconectadas y están automatizadas, ¿no? Esto implica obviamente la robótica en la industria manufacturera, ¿no? Y esto, pues, va a implicar también que ya no exista, mejor dicho, tantas disrupciones en la cadena del suministro. Se busca acá también en el sector manufacturero, ¿no? La sostenibilidad en las operaciones diarias, como ven, la sostenibilidad es una media tendencia que impacta en todos los sectores, ¿no? Y cada vez es más creciente para orientar esta automatización. Entonces, hemos visto cómo a partir de estos grandes cambios globales que hay en el mundo, ¿no? Estos cambios, ¿no? Impactan, Y hacen que el mundo se transforme, ¿no? estas grandes megatendencias finalmente se convierten en tendencias en los diferentes sectores, ¿no? Y esto va obviamente a cambiar el consumo y el comportamiento del ser humano y por tanto los productos que nosotros como exportadores podamos ofrecer o los servicios que nosotros podamos ofrecer. Listo, esto sería todo, no sé si alguien tiene alguna pregunta, les dejo ahí mi correo, mi correo es nquintana arroba properun.com punto pe y listo, si tuvieran alguna duda o pregunta, estoy Sí, Noemí, bueno, están preguntando acá sobre lo que es el metaverso. Ya, el metaverso corresponde a, esto lo vemos en el sector servicios, dentro del sector servicios ya podríamos hablar también del uso de ciertas tecnologías y sus aplicaciones, siendo el metaverso una de ellas. Ahorita todavía está en desarrollo, sin embargo, ya hay grandes marcas que ya han establecido, digamos, un posicionamiento en el metaverso. Ya se habla, o sea, aquí estamos en una etapa bastante inicial, sin embargo, sí hay una potencialidad de la cual nosotros deberíamos estar pendientes, ¿no? Es un producto que a futuro puede resultar una vitrina comercial interesante. A ver, invitamos a los usuarios a realizar preguntas. ¿Cuáles son las tendencias, digamos, que tienen un potencial exportador? Ya, por ejemplo, para el caso de alimentos, alimentos, nosotros deberíamos pensar en todo lo que es nutrición selectiva, todos aquellos alimentos que sean de origen natural, que no tengan tantos aditivos, que sean de repente, que tengan certificaciones de tipo orgánico, que no tengan, o que tengan certificaciones de no usar tantos pesticidas, ¿no? Recordemos que la tendencia nos marca hacia los productos frescos, pero también a productos procesados con ciertas certificaciones, sobre todo para mercados europeos y asiáticos. Y también tener en cuenta los empaques, ¿no? Preferir ciertos biomateriales y productos que de repente no contaminen tanto como los plásticos, ¿no? O que el proceso de degradación sea menor que el de un plástico común. Bien, ¿podría parte de Claudio Valdivia regresar a los slides antes de las páginas de los reportes? Creo que quiere hacerte alguna pregunta. Mientras, hay otra pregunta, dice, ¿hay alguna herramienta que te facilite un directorio de compradores extranjeros por país? Podríamos, para un directorio de compradores extranjeros, podrías usar, bueno, hay herramientas pero no son gratuitas. Si tú quieres algo gratuito pero no sería tan, tan completo, podríamos usar TradeMap. En TradeMap hay una ventana que dice empresas y ahí te mandan a un pequeño listado de empresas. Ahora, si hay herramientas de pago, una podrías de repente una de las más básicas donde podrías ver de repente identificar algunos compradores que ya están que ya tienen contacto con Perú de acuerdo a la partida Veritrade, por ejemplo. Y de ahí tenemos las otras pero esas sí son de pago y suscripción anual. y también podríamos dependiendo del grado de la empresa desde la subdirección nosotros realizamos ciertos estudios de mercado donde elaboramos perfiles compradores que luego son distribuidos para el área de promoción comercial y ellos se encargan de invitarlos a las diferentes ferias y eventos que está organizando la institución. ¿Listos? ¿No se referían a esta diapositiva? A ver, veamos que nos indique Claudia ayer a través del chat. Otra pregunta dice ¿Cómo verifico o si hay alguna herramienta que me brinde a tiempo real los precios de alimentos en Europa o Estados Unidos? No, no, solo te escuché hasta tiempo real. ¿Cómo verifico o si hay alguna herramienta que me brinde a tiempo real los precios de alimentos en Europa o Estados Unidos? ¿Precios de alimentos? Ajá. Podríamos revisar la USDA pero dependiendo qué alimento y no sé si buscar por partidas o específicamente qué qué tipo de precios necesitas. Bien, Claudio que te pidió pasar a a este slide indica si podrías desarrollar más el tema de traslado de valor de las cosas. Traslado de valor de las cosas creo que se refiere a internet de las cosas porque traslado de valor de las cosas no lo no lo he mencionado. Ya. Sí, ya en cuanto al internet de las cosas se está refiriendo a que muchas de las máquinas actuales ya posee y están interconectadas internet tienen sensores tienen capacidad de procesamiento funcionan a través de software que intercambian grandes cantidades de datos con diferentes dispositivos y obviamente acá estamos hablando prácticamente de ya big data y no solamente de las grandes máquinas industriales también podemos hablar de dispositivos médicos hasta de refrigeradores o lavadores que se conectan a internet ¿no? Entonces cuando se habla Sí, el traslado de valor de las cosas está en el cuadro que estás presentando y está con la sigla TV Ah, ya, ya, ya. Ah, el traslado de valor de las cosas es el comprador de experiencias y comercio de todo. Sí, esto se refiere a que las personas ya no necesariamente están comprando solamente productos. El consumidor no necesariamente va a comprar un producto por su precio o por su calidad si no tiene en cuenta otros factores adicionales a esos como son la experiencia recibida al momento de la compra. Ahora, ya sea la experiencia virtual que puede ya si la compra es virtual o la experiencia que tiene en la misma tienda o incluso la experiencia pre-compra o post-compra y aquí en cuanto hablan aquí del valor ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene mucho que ver la imagen y la reputación que la empresa pueda tener y que pueda agregar a este producto. El consumidor ya no solo quiere comprarse de repente pues un polo sino quiere sentirse orgulloso de la empresa a la que le compró ese polo. Quiere saber que la empresa es una empresa justa con sus trabajadores una empresa que no no está contaminando ¿no? No ahora pues estamos en la era en internet donde pues sale un video o se filtra o se vuelve a virar un video ¿no? Y automáticamente se cancela a la empresa ¿no? Uno dice ah ya no voy a comprar en tal empresa porque he visto esto y lo otro ¿no? Entonces ya nosotros estamos decidiendo en base a experiencias experiencias de repente no solo nuestras que hayamos tenido nosotros sino experiencias que han tenido otras personas ¿no? Entonces es por eso que se cuida bastante la reputación ¿no? Ya no solo vender el producto sino que entender que lo que estás vendiendo no es solo el producto en sí sino es toda la experiencia en general vendes no solo vendes el producto y su calidad sino también vendes la imagen de la empresa vendes una reputación de por sí ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien Rosaura indica sobre la exigencia de los mercados asiáticos y europeos que solicitan que nuestros productos sean ecoamigables quisiera saber ¿cómo son las exigencias y deseos exportar pitahaya a los Estados Unidos? ya depende aquí para tanto para Europa y para Japón las exigencias pueden ser diferentes para Europa hay una página voy a escribirla ahorita en el chat donde podemos nosotros chequear exigencias y requisitos sanitarios por partida y ahí podríamos nosotros ver cuáles son es la página del trade european commission la puedes copiar en el chat por favor si 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 está en el chat si ¿no? que dice en el caso de ya entonces ahí pueden poner ustedes el partida el país y buscar algunas restricciones impuestas barreras también pueden ver algunos acuerdos comerciales y básicamente información básica para exportar algunos temas también de impuestos de cuestiones documentarias que les pueden pedir y lo importante de acá es que es para es por partida ¿no? y para el mercado americano es lo que está el mercado americano eso es para el mercado para el mercado americano a ver me parece que hay un área que ha desarrollado regulaciones ahorita la página les voy a pasar acá en un área de Perú que ha desarrollado regulaciones para exportar y tenemos por ejemplo para Estados Unidos ya algunas guías de regulaciones para exportar por mercado también los certificados de origen y esto también podemos buscar ahí por producto y por mercado ¿alguna otra pregunta? sí indican si es que existe una plataforma similar a Emsa con punto P que es la empresa municipal de mercado de si existe una plataforma similar a Emsa con punto P empresa municipal de mercados de Lima donde se puede tener referencias actuales de precios del mercado europeo actual de productos de alimentos gracias Gabriela te escucho bastante mal solo te escuché a ver Emsa y mercado europeo pero no 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 puede verlo en el chat está escrito en el chat es la última ya ya déjame ah si existe una plataforma ya lo vi ah ya 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 si es que existe alguna plataforma donde se pueda tener referencias actuales de precios del mercado europeo actual en productos de alimentos la verdad que probablemente exista pero para países puntuales no creo que exista para todo el mercado europeo porque cada país está a pesar de tener pues una moneda no están bajo diferentes regulaciones bueno tienen diferentes coyunturas no tenemos nosotros mapeado una que sea para todo el mercado europeo en general bien creo que eso serían todas las preguntas noemi más bien algunas palabras finales para ya culminar con el seminario del día de hoy de esta tarde sí agradecerle a las empresas veo que hay bastantes consultas sobre requisitos de acceso a mercados bueno ahí tienen ustedes mis correos hay un área acá en ProPerú que específicamente ve requisitos de acceso a mercados y regulaciones en todo caso podrían escribirme y yo podría derivarlos con ellos para que los atiendan bueno nosotros en realidad vemos temas de investigación de mercados pero podemos orientarlos un poco para que en cuanto a esos temas y ellos ya serían un poco mucho más expertos y los podrían guiar mejor mejor y y y y y y y y y Gracias.